Desde la pasada semana fue instaurada la denuncia por parte del compañero sentimental de Miriam Montoya Baltán, donde la unidad de investigación de desaparecidos de la fiscalía, las autoridades de la localidad vienen trabajando en el caso de esa líder comunal, que antes de su desaparición se dio a conocer sus intenciones de ser elegida por la comunidad aceredil por la localidad número 2. Sí, efectivamente, tanto la Policía Nacional como el CTI están adelantando una serie de pesquisas en los lugares en donde posiblemente ha sido vista la señora en días anteriores y días posteriores a los hechos. Seguimos en la búsqueda de la información y asimismo en la búsqueda de la persona desaparecida. El subdirector del CTI de Buenaventura se refirió a los rumores que en las calles rondan sobre la muerte y entierro en un cementerio clandestino de la líder política y comunal. Se hizo rumores que estamos nosotros tratando de desvirtuar, ante todo hay que decirle a la ciudadanía que hay que esperar hasta que una voz oficial nos dé el parte de que efectivamente se trate o no de dicha persona. Nosotros seguimos haciendo los esfuerzos ingentes para encontrarla con vida. Las autoridades siguen trabajando en el caso con las pistas recopiladas, tratando de descartar que su desaparición se trate de una situación vinculada a la actividad política que desempeña a la mujer.